Vuelven las fiestas de San Antolín por todo lo alto y con ello vuelven las casetas. En estos San Antolines queremos beber, disfrutar, pero también, por supuesto, comer. Así que entre Pío XII y el Parque de Salón podemos encontrar 12 casetas con todo tipo de productos. Vamos a recorrerlas, así que acompáñenos. Bueno, ha empezado ya la Feria de Día, vemos que ya tenéis todas las tapas preparadas. ¿Qué podemos tener aquí? Pues tenemos una gran variedad de tapas que están descritas en la pizarra siempre. Y tenemos pimientos con anchoas, panceta, ternera, pollo, lo que queráis. Además veo que los nombres son muy palentinos. Sí, ya vamos con los pueblos. El dueño es de Támara de Campos y de Cervera, Mar de Campos, todo muy palentino. Y nada, los vinos también palentinos todos y así. Estos días ya ha pasado mucha gente por la caseta. Sí, ayer fue terrible. Llenísimo siempre, muchísima gente, sin parar. Pero bueno, lo que toca. La gente tenía ya ganas de volver a las casetas, de volver a disfrutar de los adantorineros. Sí, sí, sí. Se nota, que madre mía. Como que... no sé. Sí, que nos salimos como si no hubiera mañana ahora. Sí, sí, sí. Madre mía, es que acabamos reventados. Pero bueno, lo que toca. Yo veo que aquí hay tapa oficial y que por supuesto hay más tapas para elegir. ¿Cuál es la tapa oficial? La tapa oficial se compone de pimientos y de anchoas. Y sobre una base de pan de chapata. Si tú te tuvieras que quedar con uno, ¿cuál sería? Pues es que depende del día. Si me apetece pollo, si me apetece ternera, si me apetece anchoas, no sé. Depende del hambre también. Bueno, pues que tengáis muy buenos adantolines, que disfrutéis mucho y que os dejen trabajar tranquilos. Igualmente, muchas gracias. 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 ¿Qué oferta de tapas tenemos en esta caseta? Muy buena. Pues mira, en la caseta de Chapó podemos encontrar la especial, que es el pepitón de ternera con filete de ternera y pimiento verde. Luego podemos tomar también brocheta de campas a la plancha con alioli, bacon con queso, lomo con pimientos. Y una ración de patatas. Todo muy básico, pero aquí en Palencia nos gusta comer bien y de forma abundante. Pues tenemos esa variedad de tapas que podéis encontrar aquí y la verdad que están gustando bastante al público. Ayer tuvimos muchísimo jaleo, de hecho hubo un momento que nos quedamos hasta sin pan, sí, sí, y tuvimos que conseguir más porque la gente la verdad que está viniendo mucho, les está gustando muchísimo las tapas y la verdad que muy contentos. La gente tenía muchas ganas de volver a las casetas y disfrutar de los San Antolinos comiendo también. Sí, 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 sí. Al final también vivimos en una tierra que nos gusta mucho la gastronomía y la verdad que se está notando los dos años que llevamos sin poder disfrutar de las casetas en Palencia. Como decía aquí, no se busca tanto el que sea una tapa súper elaborada, se intenta que el estómago acabe agradecido. Sí, aquí hemos buscado más lo que dices tú, que el estómago acabe agradecido comiendo un bocadillo sencillo, pero que también resulta agradable al paladar. Pues esperemos que tengan mucha visita, muchos palentinos y muchos visitantes, pero que tampoco vengan todos a la vez, ¿no? Sí, eso es, eso es, pero vaya, que si vienen todos a la vez podemos con ello y con más, ¿eh? Pues muchísimas gracias y que vaya muy bien estos San Antolinos. Muchas gracias. La música es uno de los ingredientes fundamentales también de estas casetas, porque si comemos unas tapas, pero con música de fondo, muchísimo mejor, muy buenas. Muy buenas. Bueno, creemos aquí que estás manos a la obra y que vas a estar así todos los San Antolinos. Hasta hoy, hasta hoy, del jueves al domingo. ¿Y qué tal el público? ¿Respondía? Muy bien, va a llamar la atención mucho a los niños, que les gusta mucho el reggaeton y eso. ¿Los niños son reggaetoneros ahora? Eso es. ¿Y los mayores? También les gusta el reggaeton, intento poner un poco de todo para que les guste a todos. Por ahí, claro, imagino que aquí el público es muy variado y hay que intentar complacer a todos. Claro, eso es. Incluso pongo cosas que no suelo poner otras veces, pues para quedar todos contentos e intentar pedir lo que me pidan, pues ponérselo. Ya que lo tengo a mano. Yo te tengo que preguntar obligada, porque yo según me acercaba he visto que aquí hay una pegatina que pone que la ciudad no es para mí. Sí, pero ¿dónde estamos pinchando? En la ciudad, en la capital. Yo soy de aquí, pero me gusta mucho irme a los pueblos por ahí a pinchar y demás. ¿Tiene pueblo? No, pero como tengo varios. Mucho mejor, ¿no? Claro, puedo elegir. Tengo en calza varios. Bueno, te imagino que tendrá una lista bien amplia para estos San Antolines. Sí, he cambiado un poco las listas que suelo tener y también intento aprovechar y tirar de YouTube o de estas cosas para tener todo disponible para poderlo poner. Para que aquí cualquier petición se pueda poner. Eso es. Pues muchísimas gracias y que te tenga muy buen San Antolines. A vosotros. Vemos que aquí esta caseta es muy italiana. Mucho, demasiado. Pues sí, son cosas muy típicas de Italia, cosas muy típicas de donde proviene mi jefa. Todo es elaborado a mano, todo, la masa incluida, por lo demás. Ahí está, os la presento, es la jefa y os dará más detalles de lo... Muy buenas, estamos comentando que aquí las tapas son muy italianas para estos San Antolines. Te diría yo más sicilianas que italianas. Como yo. ¿Qué podemos disfrutar ahí en esta caseta durante los San Antolines? Mira, tenemos unas especialidades sicilianas que se comen realmente es como comida de calle. Son cosas pequeñitas, se llama rosichería miñón. Y es toda masa artesanal con ingredientes también elaborado por nosotros. Y claro, son tapas distintas porque realmente cada tapa está elaborada a mano. La masa hecha a mano, elaborada, todo lo que está puesto. Y luego tenemos dos tapas que en honor a Valencia y a los valentinos, a la acogida y a los 10 años que nos llevan demostrando mucho amor, he puesto como unas fusiones de sabores. Entonces, y la verdad que están triunfando. He puesto dos tapas, una que es una fusión como una arancina, que se hace con arroz y esto. Y la fusión es con la morcilla de villada, con un relleno de mozzarella de búfala. Y luego otra, con unas setas de, entre setas, no sé si conocéis, de paredes de nava. Y luego con una loncha de jamón, de palicilla ibérica, de bellota. Es muy complicado conseguir todo esto en una caseta, porque claro, si hablamos de la elaboración artesanal, imagino que aquí el horno de piedra no lo tienen. No, no, realmente, ¿sabes qué pasa? Que nosotros tenemos la pizzería aquí al lado. Entonces, la idea mía fue, para seguir dando la calidad y la parte artesana, he tenido que dividir los dos equipos, ¿no? Que somos los de siempre, de todos los años, o sea, de todo el año, y están trabajando equipo de cocina ahí y equipo de venta aquí. Y claro, yo estoy entre la cocina, dirigiendo, cocinando, y viniendo aquí a dar más o menos a veces una mano cuando lo necesitan, porque sí, es bastante complicado, pero es verdad que las tapas salen calientes de ahí y van llegando aquí. Así que, bien, pero estoy contenta, porque la verdad que las primeras impresiones son las de tener algo distinto y que sea de calidad y calentito. A mí me ha llamado la atención que aquí, además, podemos disfrutar de un postre, porque podemos disfrutar del tiramisú. Sí, sí, sí. Esto, la verdad que siempre la gente pide tiramisú y siempre me lo han pedido, como, ¿vas a poner tiramisú? Entonces, de ahí la idea de poner una tapa de tiramisú, que ni te cuento lo que está saliendo. Así que tengo gusto de hacer tiramisú. Sí, sí. Y los valentinos que vengan ahora después de esta entrevista van a poder disfrutar del tiramisú recién hecho. Sí, sí. Pero, vamos, que no nos da tiempo. Vamos reponiendo todo, que todo está recién hecho. Todo, todo, absolutamente todo. Aunque no da tiempo aquí a que la comida caduque. No, caduque. No, no, no. Ya te digo yo que no. Pues muchísimas gracias y que tengan muy buen San Antonio. Muchísimas gracias a vosotras. Adiós. 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 Bueno, muy buenas, vemos que tenéis una oferta muy variada Muy variada, por las mañanas estamos haciendo paellita Hoy ha tocado arroz negro, que está gustando mucho Tenemos de oficial un solomillo con foie, con cebolla caramelizada Que está gustando la oreja también mucho Oreja con pimentón, con aceitito, así a la feira Más tenemos bocadillo de rabas con alioli Hamburguesa perrito Y no se me quedó algo, porque hay tanta variedad que ya no sé ni dónde me llego A mí me llama mucho la atención que tengáis paella y arroz negro Paella unos días y arroz negro otros, todo no se puede Pero así para variar, todos los días paella cansa así Un día paella, otro día arroz negro, vamos cambiando y así puedes venir todos los días Algo contundente, porque estos días necesitamos tener el estomago lleno Bocata de panceta, para llenar para los conciertos Imagino que este año estarán notando esa vuelta, esas ganas que teníamos todos de San Antolín Por las tardes se está trabajando muy bien, la gente está respondiendo, además la gente súper educada, con mucha paciencia O sea, la verdad que muy bien, muy bien, se está trabajando por las tardes, las mañanas están más flojitas, así que hay que animarse A salir a tomar más el Bermud Animamos a los palentinos que vengan, que vengan, como dice, ordenados, de manera educada Y que vengan a las horas, a las horas que están más tranquilos, para que haya mejor servicio y mejor todo Que vienen solo, justo en el momento del mogollón, que vengan cuando está más tranquilo, que se tapea mucho mejor Así que venimos todos a la vez y no se puede dar abasto a todos, hay que venir tranquilitos, de pocos en pocos, en horas que está menos saturado y se tapea mejor Pues nada más a gusto Muchísimas gracias y que tengan muy buenos San Antolín Muchas gracias a vosotros Muy buenas Muy buenos días ¿Qué tal han empezado estos San Antolín? Pues bien, la gente se nota que tiene muchas ganas de salir y está, hay ambiente, hay ambientillo De salir y también de comer, que es a lo que venimos a las casetas Hombre, por supuesto, eso se nos da bien ¿Qué oferta podemos encontrar en esta caseta? Pues nosotros ofertamos sobre todo porciones de pizza, pizzas enteras, lo hacemos todo aquí y también pues tiras de pollo con salsa, miel y mostaza Que están riquísimas ¿Nos lo recomiendan entonces? Por supuesto ¿Tiene mucha gente de estos días, ha estado viniendo, ha estado respondiendo bien? Sí, yo hacía tiempo que no veíamos tanta gente en San Antolín, este año está siendo fuerte, así que estupendo Y además, ¿vienen de manera ordenada o están viniendo todos a la misma hora? Vienen de golpe, pero bueno, nada, se agradece, es lo que hay y da gusto ver a la gente que se anima, la verdad Teníamos todos muchas ganas ya de comer, otra vez todos juntos de casetas Sí, a mí me parece que es una tradición que tenemos aquí muy bonita, que une mucho a la gente y apetece, apetece Este año se ve desde el otro punto de vista, pero es divertido Pues muchísimas gracias y que les vaya muy bien en estos San Antolín Igualmente, felices fiestas, chicos Bueno, teníamos muchas ganas de salir a comer de casetas y para eso habéis preparado las mejores tapas Hombre, por supuesto Nosotros tenemos la tapa oficial, que es la Yametoca y es una tosta de cecina con bases almorejo Y está buenísima y animamos a todo el mundo a que venga ¿Y qué más podemos pedir si no es esta? Podéis pedir si tenéis mucho hambre el bala, que es un montado de lomo con queso Tenemos también unas patatas de conchetas que están cojonudas Tenemos también un perrito Tenemos de todo, todo lo que queráis, las fajitas de cerdo que está buenísima Mejillones, salpicón, el mejor jamón de todas las casetas, aquí está Así que vamos, ya sabéis que tenéis que venir a la alcoholera Bueno, a mí ya me lo has vendido muy bien y si venimos hasta ahora además me entra hambre Así que... Por supuesto, nosotros recibimos a todo el mundo de maravilla ¿Queréis algo? Bueno, eso lo dejamos mejor para cuando apaguemos la cámara ¿Está respondiendo bien el público palentino? Sí, muy bien, muy bien Se nota que llevamos tres años sin casetas y la gente está, pues eso, con ganas de fiesta Como todos Y de trabajar también, ¿eh? Mira, pues lo están ofreciendo hoy antes de que apaguemos la cámara Así que bueno, yo creo que voy a dejar de hablar y vamos a empezar a comer Muchísimas gracias Los sanandolinos han empezado con muchas ganas de casetas, con muchas ganas de comer ¿Qué encontramos en esta caseta? ¿De tapas? Sí Pues castizo, que lleva panceta con jamón y setas a la plancha Dos raciones de croquetas, de chipirono de jamón El pinpollo, que es la oficial de pollo, salsa de queso y cebolla caramelizada Más el castizo, te lo he dicho Las rabas con salsa tártara, que es el marinero del carrión Y el cochino gringo, carne mechada con cebolla roja y salsa barbacoa De momento, ¿cuál está siendo la más pedida? El castizo y el pinpollo, las dos más pedidas Y por la mañana, la raba ¿Qué tal se están portando los palentinos? Bien, yo creo que bien Lo llevamos bien, digamos Hay que llevarlo bien, si no ¿Las aglomeraciones, qué tal las están llevando? Bien Lo hago ameno Hay que hacerlo ameno, si no la gente se enfada entre ellos, además, mal Pero bien, lo hacemos más ameno ¿Están contentos ya de que por fin podamos recuperar estos sanandolinos Y que podamos recuperar también las casetas? Sí Muchísima gente, de verdad Los días de concierto aquí a rebosar y bueno Nos gustaría dar más de sí, pero las planchas son lo que da, así que sin más Pues muchísimas gracias y que tengan muy buenos sanandolinos Gracias Bueno, vemos que el ambiente ya es más que de fiestas, que ya la gente tiene muchas ganas de comer ¿Qué tal han empezado estos días? Increíble, yo creo que he sobrepasado todo lo que teníamos previsto Muy contentos, la gente con ilusión, respetuosa Muy bien Sinceramente creo que pueden ser unos días de bien ¿Qué podemos encontrar en esta caseta cuando tengamos el estómago ya vacío? Pues muchísimas cosas, desde la etapa oficial que tenemos que es la bomba Bacon, setas, tinta de lomo relleno de jamón y queso Y pimiento, ron, puedo hablar mi vida Tenemos también, no sé si las podéis ver, la ternerilla Un filetito de ternera con cebolla caramelizada, jamón serrano y queso Philadelphia También tenemos el de panceta con setas y la bomba, perdón, la hamburguesita Una burger y una bomba de jijas, todo eso exquisito, cualquiera de ellas Además son platos con los que no nos vamos a quedar con hambre En absoluto Porque es muy importante en esta sala de tenis, es verdad que bebemos más de lo que bebemos habitualmente Pero hay que estar bien alimentado Eso está claro, en esta caseta con cualquiera de ellas Todas nos dejan el estómago lleno De momento los palentinos están siendo buenos Estupendos, de verdad Disfruten de los anantolines y que vaya todo muy bien Muchas gracias y felicitas anantolines Bueno, vemos que tienen aquí una buena oferta de tapas Cuéntame un poquito, ¿qué podemos encontrar en esta caseta? Pues bueno, lo primero, lo primordial aquí, la hamburguesa del hechazo Que es la etapa oficial Y esperemos que guste a la gente Y es nuestra primera vez No esperamos triunfar Pero esperamos que agradara a la gente Y vamos, sacar esto adelante Y que la gente esté contenta con nosotros Que me he pillado un poco para allá Además la hamburguesa del hechazo Están utilizando algo muy palentino Como el hechazo transformándolo un poquito Pues la verdad es que nosotros llevamos aquí del 2020 En Palencia somos nuevos porque vivíamos en Burgos Entonces cuando decidimos hacer la hamburguesa del hechazo Nos dijeron la gente que hemos dado en el punto Porque Palencia es el hechazo Entonces digo, bueno, una cosa que aprendes Y la verdad muy contento con los palentinos ¿De momento están respondiendo a esa hamburguesa del hechazo? Mira, pensamos que no Pero la verdad nos ha resultado La etapa, vamos, fenomenal La gente agradecida O sea, es una etapa estupenda Y te quedas así hostil ¿Sabes? Pero la gente ha gustado Y vamos, bien sistimo Pero para quien no quiera esa hamburguesa del hechazo Yo veo que hay chorizola sidra Bocata de panceta Jicas con huevo Pues hemos hecho cuatro etapas oficial Bueno, teníamos cinco El pulpo Pero el pulpo una cosa que triunfó Que no pensamos vender ¿Sabes? Que no hemos quedado sin ello Pero bueno Hoy no lo tenemos Pero luego tenemos la jija Las jijas con huevo y pimiento Tenemos la panceta Que es una cosa que se puede comer Igual que las jijas con huevo Y tenemos el chorizo a la sidra El chorizo a la sidra Espectacular O sea, gusta a la gente Es un bocadillo Que se puede comer Que comen niños Igual que la panceta O la jija No tiene picante No es O sea, está muy bien Entonces aquí podemos venir Con los más pequeños de la casa Que van a tener también donde comer Obvio Si no me cargo nada yo antes Por supuesto Eso no pasa nada Sí, hombre Aquí vienen familias con niños O sea Y los niños encantados Los niños encantados Porque lo primero que dice Yo quiero jija O quiero chorizo a la sidra Y la jija Porque lleva un huevito ¿Sabes? Y el huevito pues encanta A todo el mundo Bueno, pues muchísimas gracias Por atendernos Y que les vaya muy bien Esto San Antolino Muchas gracias Bueno, yo de los nervios Gracias Y que no quedan días todavía Bueno, en estos días De calor De fiestas ¿Cómo lo están viviendo Desde las casetas? Mira, estupendamente Estamos muy contentos Muy orgullosos De que les guste nuestra comida Que apostamos por meter En el brezo Llama la atención un poco De meter comida fuera Que es la comida mexicana Nos ha costado encontrar Un poco el producto De calidad Para que a la gente le guste Pero estamos súper contentos Por el resultado Todo el mundo que lo prueba Le gusta Vuelven Y que hemos trabajado a tope Sí, con calor Pero contentos Eso sí, muy bien ¿Qué podemos encontrar En esta casa? Pues mira El restaurante El Breso Hace comida tradicional Española Especialidad en el cabrito El bacalao al pipí Su menestra es súper especial Pero ahora mismo Como te voy a decir Queríamos llamar la atención Y mostrar algo diferente Que son los tacos Aparte de que, bueno Soy mexicana Llevo 27 años en Valencia Me conocen muchas personas Y me daba el gusto De volver a ver a mis clientes Porque me había dejado ¿Sabes? Entonces pues Eso es Y les invitamos a que vengan A ver Yo estoy asomándome por aquí Porque yo voy cotillando Vaya por donde voy ¿Qué es eso que tenemos por ahí? Mira Tenemos El taco de pollo Taco de ternera Y taco de patata con chorizo Tenemos en salsa guacamole Que está preparado con un tomatillo Que está de México Que no existe aquí No sale Es un tomate verde Que sale en una cascarita envuelta Como de papel periódico Y luego tenemos Una salsa picante Para los que son más machos Y quieren apostar por eso Y luego alguna vez Ponemos una salsa roja Y eso te puedo contar Tenemos además Unas croquetas caseras De pollo Y de Y de ternera Y de ternera Para las personas Que Pues quieran tomar Una croqueta casera Para los niños También Que hay que pensar También en ellos Un poco Sí, porque cuando venimos A veces se nos olvida Que ellos también comen ¿Verdad? Claro, sí Y sí, mira Los niños Conocen mucho más Los tacos Que los papás Estamos de moda Perfecto Bueno, pues muchísimas gracias Por atendernos Y que les vaya muy bien Estos días de San Antolín Vale, los invito A que vayan al restaurante El Breso En Casa de la Lizar Número 19 Y gracias A vosotros Música Gracias por ver el video.